¡Suscríbete al canal! 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 Entonces a lo mejor estaba confundida Y no era eso, los que les digo que hice ya ver Ya lo hice Y vean este que padre Este viene siendo una figurita De Warner Bros Y vean, es como de Pascua Este es el Marvin the Martian Marvin el Marciano Y trae sus orejas de conejo Un llaverito, está muy 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 padre Este me encantó Y ya les he comentado que de Marvin the Martian No es muy seguido que encuentre cosas Entonces cuando encuentro pues los traigo Porque no son como que No se encuentran muy fácil las figuritas de Marvin Voy a recargar ahí Y encontré esta Que viene siendo una Figurita de Pocahontas Ay, se me cayó Es de Disney Pocahontas Pues es así, trae su pelo así como que volando Está muy bonita Esa es la Pocahontas Y encontré también a Dubro por acá Porque vean, ya vi que tengo otros Vean, encontré también a John Smith So, encontré a la Pocahontas Y encontré a John Smith Vean que bonitos están Y es como que son de la misma serie Me sacó yo este Ahí está Y también encontré este que No recuerdo el nombre de él Pero es de la misma Es como que de los mismos sets Entonces pues se me hizo muy padre Que encontré como que los tres El John Smith A Pocahontas Y el malo del cuento Entonces pues está muy padre Y encontré a Betty Y si recuerdan ya está A Betty Este carrito de Betty De los Archies Ya lo tengo Entonces bueno Pues encontré este Y pues seguramente Lo voy a poner en mi tienda No sé si tengo otro Entonces a lo mejor Los puedo poner juntas Pero sí Encontré este Y pues sí me hizo padre Entonces bueno Traje este A Betty Y el siguiente es este Que viene siendo un Lego Y es una niña Y trae su camisa Su camisita como en rosa Con puntitos verdes O son amarillos No creo que son como Como verde florecente Y bueno Sus botitas Very cute Y encontré este Que también es de Playmobil Y este es un caballo De Playmobil Pero es antiguo Este es de Jeopra 1974 So este es de 1974 Este es súper antiguo Y se me hizo muy padre Haberlo encontrado Y es un caballo De Playmobil Muy diferente A los que vemos Hoy en día Pero sí es de Playmobil Y bueno Los siguientes son Estos tres Y se los muestro Estos tres Porque es como Como un set Estos venían súper sucios Y bueno Ya los limpie Este No los he limpiado Así Sí súper Súper bien Nomás les di una pasadita Porque venían Súper sucios Pero vean Estos son unos conejitos Se llaman Beach Bunnies De Plaza Son de los 80 Y estos son Unos muñequitos De Plaza Y vean Así se llaman Beach Bunnies Beach Bunnies De Plaza Acá dice 1989 Acá sí se ve Sí 1989 De Plaza Y vean Es esta Esta conejita Traen sus lentes Se supone que son Conejitos De la playa Y este está Como que patinando Y luego está Vean Trae su faldita Y todo Está muy padre Y luego tenemos Esta Que esta Como que jugando Volleyball Tiene su pelota Trae sus lentes También Y trae su falda Así como que Es esta Como que de hula No sé Esa Y el último Es un conejito Y este trae Pues su boxer Así como que Su short O no su boxer Es un short Porque es un short Para el playero Y trae un frisbee Entonces bueno Son esos Y esos están Muy 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 padres De hecho Ya como que se me había olvidado De esta serie Ahora que los veo Que los recuerdo De esa época Pero Pero si O sea Sinceramente No los recordaba Entonces pues Se me hizo muy padre Haberlos encontrado Esos son como que Muy muy difíciles De encontrar Y pues tuve la suerte De encontrarlos Pero bueno Esos fueron todos Los que encontré El día de hoy Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cual fue su favorito Yo en esta ocasión La verdad es Me es difícil Saber cual Pero creo que Este creo que El Marvin the Martian Este está genial Y me encantaron Los conejitos Pero déjenme saber Ustedes Cual fue su favorito Los quiero mucho Les mando Muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos